4 o en D9, hay que hacer un salto por acá, y este penúltimo subnivel también tendría orbitales desapareados, ¿sí? Pero normalmente, cuando es S o P, por ejemplo, es el último subnivel, solo el último subnivel, el que tiene orbitales desapareados. En este subnivel P hay tres orbitales, el Px, el Py y el Pz, y ahí adentro hay electrones. Cuatro electrones, según el principio de máxima multiplicidad, o también llamada la regla de Hahn, primero se coloca en un sentido y luego se coloca regresando, ¿verdad? Ahí tienes entonces dos orbitales desapareados. Dice cuatro, ¿hay cuatro electrones desapareados? No, solo hay dos electrones que no tienen pareja. Falsa la primera, la segunda, perdón. El átomo es diamagnético, ¿qué era diamagnético? Aquí sin dudas, porque yo no me acuerdo. ¿Qué era la palabra, o qué significaba diamagnético? Ir a mí, F, ¿ok? F. ¿No hay clave o...? ¿Qué significa? Es que ahora F significa otra cosa. Ah, falso. Ok, ya sé que te referías al F. Orbitales llenos. Muy bien, Sebastián y Moisés. Perfecto. Un elemento diamagnético es aquel que tiene todos sus orbitales llenos. Si ya existe al menos un orbital semilleno, ya no es diamagnético. En este caso tiene dos orbitales semillenos, por lo tanto el elemento se le conoce como paramagnético. ¿Qué significa paramagnético? Es aquel elemento que puede ser afectado, le afecta o puede interactuar con campos magnéticos. En otras palabras, si le pones un imán, ese imán lo va a atraer. ¿Y por qué? Porque tiene orbitales semillenos. Es la razón, los orbitales semillenos son la razón por la cual un elemento se puede atraer con imanes o otros no. No, si fueran todos los orbitales llenos, no se podría. Sería diamable. ¿Tiene seis electrones en el último nivel? Bueno, el último nivel vendría a ser el cuarto nivel. Sí, el mayor nivel. Entonces, aquí hay dos y aquí hay cuatro. Efectivamente, hay seis electrones en el último nivel, que son sus seis electrones de valencia, y llamados también electrones de la capa de valencia. Seis electrones. Entonces, la respuesta es dinosaurio como tumbes. Pregunta dos. ¿Qué marcas en la pregunta dos? ¿Cuál es tu respuesta en la pregunta dos, criatura de Dios? A ver, yo te leo. Te espero, sí. Si deseas, yo te espero. Si deseas, yo te espero. Ok, Isayu. Muy bien, Isayu. Ir a mí, Isayu, dicen la C. A ver, a ver. Bien, los números cuánticos del último electrón. Ah, mira, ten cuidado porque estos son los números cuánticos de un catión divalente, ¿ah? Y en el caso de cationes divalentes, hay que tener un poquito de cuidado. Dicen, los números cuánticos del último electrón de este catión divalente son tres, uno más uno y menos un medio. Tres, uno, más uno y menos un medio. O sea, debe acabar en tres P6, ¿sí? Ya tú ya con la práctica ya sabes que esto significa tres P6. Te están pidiendo el número atómico de X. Ahora, si eres nuevo y no sabes estos numerillos, construye la configuración. Recuerda que este numerito es el que representa el nivel, el número cuántico principal. El secundario representa el subnivel. El magnético representa el orbital. Y el spin representa el sentido de giro del electrón alrededor de su propio eje imaginal. Entonces, si queremos hacer la configuración, dice que la configuración no del neutro, del catión, debe tener estos numeritos. El último electrón debe tener esos numeritos. Debe llegar hasta el tercer nivel. Todavía no llego al tercer nivel. Oye, llegué. Ahí estoy ya en el tercer nivel. Pero a continuación dice que el subnivel es L. O sea, un subnivel de tipo principal. O sea, un subnivel de tipo P. Entonces, sigue, por favor. Cs2. Cs2. Y 3P. Llegaste al tercer nivel y al subnivel P. Pero dice que ahora el orbital es el más uno. Recuerda que el subnivel P presenta tres orbitales que tienen ya nombres asignados. Tienen numeritos asignados. Dice este numerito cuántico que el último electrón debe caer en el orbital más uno. O sea, debe caer ahí. No sé si será horario o antihorario. Esto me lo dice el último número. Dice que tiene que ser para bajito. Recuerda que cuando rellenamos, primero rellenamos en sentido antihorario. Y luego regresamos. Ajá. Entonces, el último electrón que estoy colocando vendría a ser ese de aquí. Por lo tanto, hay seis electrones. Hasta ahí, ¿cuántos electrones hay? Hay 10, 18 electrones. Pero son 18 electrones después de que él haya perdido dos. Si tiene 18 electrones perdiendo dos, por lo tanto, el número atómico debe ser 20. Clave, entonces, en la dos casita. Ahora, ten cuidado con algo. Acá ha sido muy rápido porque después del 3P está el 4S. Pero ya cuando la configuración se hace grande, por ejemplo, si hubiera acabado en 3D, antes del 3D está el 4S. Y cuando pierdas electrones, los vas a perder de él. Entonces, eso te va a mover un poco la configuración en que tienes cuidado. ¿Cómo hago entonces? Haz igual, pero comprueba. Siempre verifica. Una vez que tengas la configuración del neutro, vuelve y quita de electrones y debe coincidir con el dato que te están dando. Porque a veces no cuadra y eso hace confundir a la gente. Entonces, sugerencia, cuando tengas este problema de cationes, cuando te dan los números cuánticos del último electrón de un elemento que ha perdido electrones, configúralos normal, pero después verifica, dale siempre una revisa. Cuando digo verifica, me refiero a que configures de nuevo como si no te hubieran dado ninguna información. A partir del neutro, que ya te ha salido, ya me salió mi neutro, configuras el neutro y luego quitan electrones y debe coincidir con esta configuración inicial. A veces no coinciden, por lo que estoy diciendo. ¿Listo? Pregunta 3. ¿Qué? Ya voy en verbal. Se movió. Pregunta 3. ¿Qué marcas en la pregunta 3? Ya. Anomalía. Dice mi amiga. Ok. Anomalía. Ya. A ver, vamos a... Claro, también ir a mí. Creo que te refieres a esta pregunta, ¿verdad? También puede haber anomalía. Claro, que sí. Hay que verificar también las anomalías. Por eso es importante verificar. ¿Alguien tiene clave en la pregunta? Bueno, me parece ir a mí. Creo que quieres dar tu clave como la C, ¿verdad? La C. La pregunta 3. ¿Nadie más? Clave en la pregunta 3. ¿Alguno de ustedes tiene clave en la pregunta 3? Te salió 28. Ok. Dani tiene 28. Fiorella tiene 28. Ya. ¿Nadie más? Solo Fiorella. Dani. Brigitte. Por 2. Ya. Por 2. ¿Alguien por 3? ¿Alguien por 4? Ok. Ajá. Ahora vamos a ver. A ver. Qué interesante. Qué de bonito trae esta pregunta. Dice. Un átomo tiene las siguientes características. Posee 7 subniveles. Vamos a copiar la información por acá. Hay 7 subniveles. Esa es la primera condición. Hay 7 subniveles. Y. De energía. Bueno. Y 2 orbitales desapareados. Y 2 orbitales desapareados. Y 2 orbitales desapareados. ¿No? Un átomo tiene las siguientes características. 7 subniveles de energía. Y 2 orbitales desapareados. Entonces. El número átomo. Y te ha salido 28. ¿No? A ver. Vamos a ver. Y se debe tener 7 subniveles de energía. A ver. Hagamos la configuración. 1S2. 2S2. 2P6. 2S2. 3P6. 4S2. 3D. A ver. Un subnivel. 2, 3, 4, 5, 6. Y 7. Ahí está. O sea. Hasta ahí debe llegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya está. Yo estoy cumpliendo con esta condición. Hay 7 subniveles. Y debe tener 2 orbitales desapareados. ¿Ya? ¿Cuál podría ser lo más lógico? Que sea así. ¿No? Mira. Aquí hay 2 orbitales desapareados. Y tiene 7 subniveles. 10, 20 y 22. ¿Ya está? Pues estoy mal. ¿Sí? ¿De repente estoy mal? 10, 20, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí están los orbitales desapareados. Recuerda que el subnivel D tiene 5 orbitales. El menos 2, el menos 1, el 0, el más 1 y el más 2. Y ahí adentro están 2 orbitales desapareados. ¿Ya está? Pues la respuesta debería ser 22. Se filtra una bullita de nuestra amiga Valerie. Valerie, ¿qué estás haciendo, amiga? ¿Todo bien, Valerie? ¿Qué está haciendo esa criatura de Dios? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se vuelve a mi computadora y está lento? Sí. Sí. Confirmo. Se te escucha, pero malísimo. Sí. Te escucho como si estuvieras en un túnel. En una cueva. Algo así. Ah, ok. Pero tampoco dice máximo. No dice mínimo ni dice máximo. Ah, pero 28 no es de sus claves. ¿O hay claves? ¿Se ha fugado con el tóxico? ¿Quién? ¿Quién se ha fugado con el tóxico? Este. No dice mínimo ni máximo. ¿Sí? No dice nada. Ahora, si es que pruebas. A ver, habría otra opción. A ver, vamos a ver. Si fuera de cuatro, por ejemplo, habrían seis orbitales. No, nada que ver. Si fuera de nueve, habría un orbital. Tampoco. Con anomalías no lo cumple. Pero sí puede ser así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Acabar en de ocho. Sigues teniendo dos orbitales desapareados, pero ahora eres de ocho. Y serían diez, veinte y veintiocho. Entonces, pero veintiocho no está en la clave, mis hermanos. Por esto no lo estoy considerando. ¿Sí? Entonces, no te compliques la vida. Eran solamente dos electrones. ¿Por qué te rompes la cabeza? ¿Por qué sufres? Entonces, no eran ocho, ¿no? Eran solamente dos. No dice mínimo, pero tampoco dice máximo. Ahora, si hubieran dos claves, hay que tener cuidado. Porque podría haber dos claves también. En el examen de admisión te pueden poner, es la A y la B. Ahí sí fuiste. Hay que tener cuidado con esa pregunta. Pregunta cuatro. Claro, exacto, amiga Danielita. En la veintiocho no hay respuesta. ¿Se entiende, criatura? Si hubiera las dos, si hubiera las dos, marca las dos, ¿no? Pero no, en el examen de admisión, si colocaran las dos, va a haber una clave que las incluya, ¿no? La C, que te va a decir A y B son correctas, por ejemplo. No, no, no creo que caigan en esa ambigüedad. Serías muy piña. Ahora, el examen de admisión puede tener errores. O sea, ten cuidado. ¿Quién dice que no? Todos somos seres humanos, hermano. Nos podemos equivocar. Así que puede haber errores en el examen de admisión. Pero esperemos que no sea el caso. Claro, exacto. Exactamente. La gran mayoría de universidades, justo como dice nuestra experimentada amiga Valeria, que por lo visto ha dado varios exámenes ya, no te da el examen. Oiga. Para evitar justamente el hecho de que no puedas reclamar. Es justamente eso. Con el examen en la mano tienes la prueba y puedes ir a reclamar. Pero si no tienes el examen, ¿cómo reclamarías? Pues, por eso, para evitarse todo ese rollo, la mayoría de universidades no entregan los exámenes. Pocas universidades son las que entregan el examen. Listo, criatura de Dios. Pregunta cuatro. ¿Multas recientas? Pregunta cuatro. ¿Sale D? La D. Así me sale. Así le sale. Muy bien. Sayuri también dice la D. Valeria dice la D. ¿Qué dice Cielito? Cielito, ¿salió? Inténtalo, por favor. Roblito. Frank. Buena foto, Frank. Buena foto, Frank. ¿Qué sale, Frank? Dedo. Ya. Ah, sí. La configuración electrónica. Ah, bueno. En la cuatro solamente tienes que contar electrones. Nada más, ¿ah? En la cuatro no hay nada complicado. A ver. En la cuatro te están dando una configuración electrónica que es desde la 1S2 hasta la 4P5. Que es parecida a esta. Sí, bueno, ya. Ni modo. Yo lo haría encima de la B. Nada más. Pero bueno. Dos, tres, seis. Tres, seis, seis. Dos, tres, seis. Cuatro, seis, dos, tres, seis. Y 4P5. Ahí está. Solamente tienes que contar la cantidad de electrones. Aquí hay 10, 20, 30, 35. Entonces, hay 35 electrones. El número de electrones es 35. ¿Qué tienes que hacer? Buscar en las claves. Algunas de esas claves que tengan 35 electrones. A no puede ser porque tiene 36. B no puede ser porque también tiene 36. E no puede ser porque también tiene 36. C no puede ser porque también tiene 36. La única que tiene 35 es la D. Aquí, en este elemento, está hablando del arsénico. Como anión divalente, aquí hay 35 electrones. Por eso, la clave, como muy bien ha dicho mi amiga Sayuri, es dedo. ¿Ok? Muy bien, Frank. Muy bien, gente. Todos los que han dicho dedito, estamos bien. Marbelli. Muy bien, amiga. Marbelli. Qué curioso tu nombre. Pregunta 5. Así al ojo nada más, para no escribir tanto. ¿Qué marca hacen a 5? Beso. ¿Ok? Claro. Muy bien. Recuerda que el número cuántico secundario, desde acá, jamás puede ser mayor que el principal. El número principal siempre es mayor que él. Él ni siquiera pueden ser iguales. O sea, si él es 3, él nunca puede ser 3. Siempre tiene que ser un número menos. Y en la B, él es 3 y él es 4. Imposible. Él nunca puede ser ni igual ni mayor que él. Falsa la B. La 5. Entonces, la respuesta es B. Ese número no existe. Muy bien. Perfecto. Lo están haciendo bien. Pregunta 6. Los números cuánticos del electrón de más alta energía en la siguiente configuración. Recuerda que el de más energía es el que está más allá. La configuración electrónica, según el principio de Abbao, dice que se ordenan, según la configuración electrónica, de menos energía a más energía. O sea, el que está más allá es el más energético. Se están pidiendo los números cuánticos del último electrón. Y es 3, 0, 0 y más 1. Clave que enano. Ah, perdóname. Me dije mal. Estoy ciego. Me mal. Sí, es enano. 3, 0, 0 y más 1 medio. Estaba viendo yo la C. Pero no es la C. Perdóname. Mi lente es que está un poquito. Clave enano. ¿7? Pregunta 7. Sí, yo también vi mal. Yo también vi mal. Ay, criatura 7. Ah, ya. Ya está haciendo la 7. 7 la E. Ya. 7 la E. A ver si es cierto. La configuración electrónica del catión trivalente, X más 3. Ajá. Su número de más es 27. Bueno. Bueno, eso está sencillísimo, ¿no? La 7 lo voy a hacer por acá, repito. La 7 ya no tiene que ser dificultad para una criatura de tu level. Una criatura de tu nivel ya no puede tener problemas en esta pregunta, ¿ok? Dice que es un catión trivalente, ha perdido 3 electrones y sus números o su configuración electrónica llega hasta el P6. 1 S2, 2 S2 y 2 P6. Ahí está la configuración electrónica de este catión trivalente. ¿Cuántos electrones hay aquí? Aquí hay 10 electrones. Pero tiene 10 después de haber perdido 3. Es decir, como neutro debe tener 3. El Z es 13. ¿Sí? El Z es 13. Como neutro, recuerda que en un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones. Hay 13 protones, pero también hay 3 electrones. Pero si pierdes 3 electrones, ahora te van a quedar 10, que son los que están distribuidos acá. 2 y 2 son 4 y 4 y 6 son 10. Entonces, el número atómico lo puedes calcular con el número de electrones y la carga, ¿no? Es 13. Además, me dicen que su número de masa es 27. Su número másico es 27. Por lo tanto, te están pidiendo los neutrones. Y recuerda que los neutrones los calcula restando el A menos el Z. Aquí en este caso sería 27 menos 13. Y eso es 14. Clave, entonces, en la pregunta 7, elefante. Pregunta 8. Ah, acá hay un brillo fastidioso, ¿no? Siempre este brillo cargoso. Ya, ok. Pregunta 8. Dedo, dice Valery. A ver, vamos a ver qué dicen los demás. Sí, debe ser. Ah, no dudo de ti, criatura de Dios. Ah, ok. Hay algunos que dicen beso. Ajá. Entonces, me están estafando. Ya, beso o dedo. Aquí no hago caso. ¿Cuánto dicen beso? Ah, Fiorella también dice dedo. Ok, ya. Sí, igual. 8. Vamos a hablar, entonces, de este átomo que vendría a ser el banario. Te están dando la configuración del banario. Banario 23. Banario 23. Vamos a configurarlo. Bueno, ya te dan la configuración. Hasta 3 de 4. ¿Qué? Ah, ok. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 23, ¿ah? 4S2. Y 3D3. Esta es la correcta configuración del banario. ¿Sí? Debe acabar en 3D3. Pero algo pasa, ¿no? Algo estás viendo ahí. Algo está mal en esta configuración. No es que esté mal. Solo que ha habido una excitación. Le han dado tanta energía aquí, a este átomo, que un electrón del 4S ha saltado a un subnivel mayor. Y está quedando tu configuración de esa manera. Estás excitando. Esta ya no es una configuración en estado basal o fundamental. Es la configuración de un átomo excitado. ¿Sí? Y los átomos excitados sí pueden acabar en D4. Cuidado. El D4, el D9, las anomalías, son solamente para los átomos que son neutros y además son en estado basal o fundamental. Los aniones y cationes y las configuraciones excitadas pueden acabar en D4 y el D9 sin ningún problema. La anomalía solamente es en caso de átomos neutros y en átomos en configuración basal. ¿Corresponde a un átomo en su estado basal? No. Está excitado. Ha nada que ver. ¿Ha ocurrido liberación de energía? No. Porque para que este amiguito salte a niveles energéticos superior, ha tenido que recibir energía. No hay liberación de energía. A lo contrario. Ha tenido que recibir energía. Es un proceso exotérmico. Por eso la ve y no es. Hay para saber si absorbe o libera. Uno tiene que dar, nos tenemos que dar cuenta, la energía relativa, ¿no? No, 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 no. La energía relativa solamente es como una escala, como una reglita, un patrón, nada más para ordenar a los elementos. Pero cuando hablas de energía así... El 4 no es un nivel superior. ¿Perdóname? El 4 no es un nivel superior. No. Recuerda que estás hablando de un subnivel que está acá y un subnivel que está acá. O sea, la energía varía desde menos hacia más. O sea, él tiene que tener mayor energía que él. Mayor energía. ¿Cuál era la clave? Sí, ahorita todavía no terminamos. ¿El átomo basal tiene 24 protones? No, tiene 23. En el salto electrónico del 4S al 3D hay un salto electrónico acá, una excitación. ¿Han absorbido energía? Claro, la respuesta es la D. Para que un átomo, o perdón, un electrón salte de un subnivel de menos energía a un subnivel de más energía, ¿sí? Tiene que haber un consumo de energía. Para que pueda ser promovido ese electrón a un nivel superior, tiene que ganar energía, tiene que recibir esa energía. La clave en la 8 es la D. Bien. Ok, entonces, tenía razón mi amiga Valery. Perdóname por dudar de ti, criatura de Dios. Estaba dudando. Mi amiga Fiorella, muy bien. Dayana. No lo perdón. Michael. Muy bien, amigo Michael. Pregunta 9. Uy, qué rencorosa la gente. No puedes vivir con odio en tu corazón, criatura de Dios. En general, aprendan a perdonar a sus semejantes criaturas. Por luego, por eso, la vida se te hace horrible cuando no perdonas a la gente. Perdona, por favor. Porque eso es símbolo de la zona tóxica. La forma de un orbital se representa mediante el número... Ajá. ¿Cuál es el número cuántico que representa A o que nos ayuda a determinar la forma de un orbital? ¿Cuál es el número cuántico secundario o asimultal? Es el numerito que te da la forma. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ya te leí. Muy bien. Perfecto. Iramí. Perfecto, Valery. Es el secundario o asimultal. Vamos a la 10. Clave de la 9. Enano, entonces. Pregunta 10. Los orbitales de forma bilobular, ya, están hablando de orbitales de forma bilobular, criatura de Dios. Los orbitales de forma bilobular se representan por la letra P. Todos los orbitales que son bilobulares pertenecen al subnivel P, llamado también principal. Y un subnivel P, le estoy poniendo una N porque puede ser cualquier número, ¿verdad? Bueno, menos el 1, ¿no? Recuerda que el 1 no llega al P. El 1 solo llega al S. No hay 1 P. No existe el 1 P. A partir del 2, ¿ah? Entonces, un subnivel P tiene tres orbitales. Y estos orbitales son bilobulares. Los tres orbitales son bilobulares. Ah, ya, mientras que su número cuántico magnético, ¿cuántos valores tiene el número cuántico magnético? Tiene tres, desde menos L hasta más L. Entonces, sería P3. Clave de la 10, entonces, sería dedo. Pregunta 11. 11 dedo. A ver. 10 dedo, ¿ah? 10 dedo, 11. Todos los orbitales de un mismo subnivel tienen igual energía. Perfecto. Y poseen un máximo de dos electrones en cada orbital. 11. Entonces, 11 dinosaurio en la pregunta 11. Muy bien. ¿Alguien hasta aquí tiene dificultades en alguna pregunta? ¿O bien? ¿No sigues la secuencia? ¿Me estás siguiendo? ¿O bien? No sé cómo va este... A ver. Jairo. Amigo Jairo, ¿cómo estás, Jairo? ¿Todo bien? Jairito. Le dio COVID. Jairo, ¿estás en clase? Pero pregunta, pues, hermano. Pregunta, amigo. Tienes que preguntar. Si estoy yendo muy rápido, tienes que avisarme, ¿ah? Porque no se trata de que yo tenga que correr. No se trata de que tenga que correr. Sí, pregunta, por favor. No, no. Está bien. Yo sé que no, pero... Pero algo se tiene que hacer. Hay que solucionar ese problema. Si por ahí alguno de ustedes tiene alguna dificultad, no se trata con decir, bueno, ya no lo aprendí y ya ni modo, ¿no? No, tienes que tratar de aprender. Por eso tienes que preguntar. De repente no voy a hacer toda la clase, pero algunas dudas que tengas las podemos ir aclarando. Para que te vayas de la clase saliendo un poquito más. Así que, por favor, pregunten. En general, en general. Esto es para todos, ¿ya? Para todos. Pregunta, por favor. No quiero correr tampoco, ¿ah? A ver. Te voy a fastidiar, amigo Jairo, ¿ya? Te voy a ir fastidiando en las preguntas. Me vas a ayudar a resolver. ¿Ya? Pregunta 12. En la configuración electrónica... ¿Cuál sería la pregunta 12? La clave de la pregunta 12. Ruth dice la E. Ok, amiga Ruth. Nuestra amiga Ruth Kimberly, entonces dice la E. Diana también dice la E. A ver. En la siguiente configuración electrónica de un atom. Amigo Jairo, atento, porque te voy a preguntar. ¿Tienes la configuración electrónica 1S2? 2S2, 2P6, 3S2, hasta el 3D7. 3P6, 4S2, 3D7. ¿Sí? Ahí tienes la configuración, hermano. Atento, atento, atento. Vas a ayudar. Dice, la proposición correcta es... Te hablan del orbital bilobular. Mira, Jairo, los orbitales tienen varias formas. ¿Qué formas conoces, hermano? ¿O qué formas recuerdas? Hay cuatro formas en orbitales bilobular. Ok, tranquilo. Tranquilo, Jairo. Mira. Esférico. Bilobular. Tetralobular. 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 Complejo. Complejo. Muy bien. Cairo, escucha. Todos los orbitales que pertenecen al subnivel S, todos los orbitales que pertenecen al subnivel S son esféricos. Todos son esféricos. Los orbitales que pertenecen al subnivel P, los orbitales que pertenecen al subnivel P, pero mira que P, P, mira la pregunta 10, ya tiene tres orbitales, A. Ese solo tiene uno, pero P tiene tres orbitales. Aquí hay tres orbitales. Aquí hay otro P. Hay otros tres orbitales. Ahí están. Todos los que son bilobulares pertenecen al subnivel P. Todos los que son bilobulares pertenecen al subnivel P. Lo mismo pasa con la D. Lo mismo pasa con la D. En el caso de la D, todos los que son tetralobulares pertenecen al subnivel D. Pero D no tiene un orbital. No tiene tres. D tiene cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. En D hay cinco orbitales. Y los que son orbitales complejos tienen que pertenecer al subnivel F. Entonces, los orbitales esféricos pertenecen al subnivel S. Los orbitales bilobulares siempre van a pertenecer al subnivel P. Los tetralobulares pertenecen al subnivel D. Y los complejos al F. Ahora, ¿qué te están preguntando en la primera partecita? A ver, ¿qué te están preguntando? Dice, el orbital bilobular de mayor tamaño. ¿Cuál era el número cuántico que te determinaba el tamaño? El número cuántico principal. O sea, este numerito que está delante. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, estoy consciente de que este numerito representa el nivel. Claro, es el nivel. El segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel. Pero eso es para el electrón. Pero recuerda que ese número no solo tiene significado para el electrón. También tiene significado para el orbital. Y justamente el significado es el tamaño. Por lo tanto, mientras mayor sea el número, eso significa que mayor es el tamaño. Se están preguntando, el orbital bilobular de mayor tamaño. ¿Cuál es el orbital bilobular? P. Bilobular tiene que ser P. Y de mayor tamaño debe estar en 3P. Porque P es bilobular y el tamaño lo determina el número de adelanto. El orbital bilobular de mayor tamaño está en el subnivel 3P. De todas maneras. Ahí dice 3D. Falso. Porque si fuera 3D, este ya no es bilobular. Recuerda que es tetralobular. Los orbitales que están en el subnivel 3D ya no son bilobulares. Por eso esa no es la respuesta. Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Estás bien? ¿Hay alguna pregunta? Sí, gracias, Jairito. Dice la Bea. Los últimos 7 electrones. Ajá. ¿Dónde están los últimos 7 electrones? Aquí están. Estos son los últimos 7. No te están diciendo los de mayor nivel, ¿ah? Te están diciendo los últimos 7. Los están por acá. ¿Sí? ¿Esos 7 ocupan orbitales de diferente energía? No. Porque recuerda que energéticamente todos ellos están ubicados en estos orbitales. El menos 2, el menos 1, el 0, el más 1 y el más 2. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos orbitales? Que son 5. La diferencia es solamente en la orientación espacial. Energéticamente son iguales. Energéticamente son idénticos los orbitales. ¿Ok? Entonces, estos orbitales, perdón, estos electrones están ocupando orbitales de igual energía. No de diferente energía. ¿Sí? No de diferente energía. Falsa la segunda también. El átomo tiene 5 orbitales semillenos. A ver. Ese creo que sí, ¿ah? A ver, vamos a analizarla. Recuerda que D, D es un subnivel que tiene 5 orbitales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tienen nombres todavía, ¿no? Desde menos L hasta más L. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y ahí voy a colocar 7 electrones. A ver, recuerda que se coloca siempre en un sentido. Se coloca siempre en un sentido según el principio de máxima multiplicidad o rego aleján. Entonces, ahí voy a colocar 7, primero para arribita y luego regreso para bajita. Ahí está, ahí están los 7. ¿Cuántos orbitales semillenos hay? Hay 3 orbitales semillenos. Falsa la tercera proposición. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, chicos. Se me fue la señal. Se me fue la señal. Ya, sí. ¿El número cuántico principal mayor es el 3? No. El número cuántico principal es este numerito. Y el mayor que veo es el 4. Así que nada que ver. El subnivel de mayor energía. ¿Cuál es el subnivel más energético? El que está más allá. O sea, este es el subnivel de mayor energía. ¿Cuántas orientaciones tiene? Se refieren los orbitales. Recuerda que cada orbital tiene orientaciones distintas. Hay 5 orbitales, cada uno con una orientación diferente. Por lo tanto, en la pregunta 12, la respuesta es la E. La E de elefantito. ¿Sí? 12, la E. Muy bien, Ruth. Muy bien. Pregunta 13. Ajá, pero está recontrafilada. A un fire, mi amiga. Muy bien, amiga Ruth. De veras, qué gusto que haya mejorado tu nivel. Perfecto. Espero que todos los cursos estén así, mamá. No solo química. La C. A ver, Sayu también y la Mi también. La C dicen, ¿no? A ver, para los siguientes valores de números cuánticos y un electrón, la interpretación correcta es. Le están diciendo que este electrón, estoy en la pregunta 13, hay un electrón, dice la pregunta, que tiene estos números cuánticos. Recuerda que los números cuánticos sirven para poder ubicar a un electrón en su respectivo nivel, su nivel orbital y con su respectivo sentido de giro alrededor de su propio eje imaginario. Y ahí está. Toda la información de ese electrón está acá. ¿Qué te están diciendo? Que está ubicado en el tercer nivel. Que está ubicado en un subnivel 2. Pero el 2, recuerda que le correspondía, el 2, recuerda que le correspondía al D. O sea, debe ser un subnivel de tipo D. Hasta ahí, hasta ahí. Perdón chicos, un ratito. No, no, me gusta. Ok, esto, hay técnico por ejemplo. Ya, entonces, ¿es un electrón del cuarto nivel? No, está en el tercer nivel, nada que ver. Con esto te das cuenta que no está en el cuarto nivel, está en el tercero. ¿La forma del orbital es bilobular? No, dijimos que es D, y cuando es D, es tetralobular, no es bilobular. Jairo, es tetralobular, nada que ver. El electrón ocupa un orbital lleno. Ajá, eso sí hay que descifrarlo, ¿no? Mirad que D, dijimos que tiene cinco orbitales. Ahí están los cinco orbitales, y cada orbital tiene un nombre. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Dice esta dirección, esta información que te dice, esta información te dice que el electrón está ubicado en el orbital 0, o sea, está acá. El electrón tiene que estar ahí. Ahí tiene que estar. ¿Listo? Y además tiene que tener un sentido de giro antihorario. Cuando rellenas, primero rellenas a la arribita, y luego regresas. Ahí está. ¿Cómo sabía, cómo te das cuenta de que el electrón está ocupando un orbital lleno? Suficiente. No tenías que hacer todo esto, ¿ah? Simplemente con esto. Basta que sea menos 1,5, para que antes del menos 1,5 tiene que estar el más 1,5, ¿verdad? Entonces, suficiente con el numerito este, te das cuenta de que está en un orbital lleno. Clave, entonces, en la 13, casita. Muy bien. 13 casita. Perfecto. 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 Muy bien, amiga. Marbelli. Muy bien, amiga. Y ya está. La forma del orbital es tetralobular, y su número cuántico magnético es cero. El magnético es este, ¿ah? Este es el spin, es otra cosa. El magnético es cero. Pregunta 14. La A. Dani dice la A. Nuestra amiga Kimberly dice la A. ¿Nadie más? Respecto a la configuración electrónica, la expresión 4F7. ¡Guau! 4F7. ¿Qué dice la 4F7? No vayas a hacer la configuración. No vayas a configurar hasta 4F7. Te va a faltar tiempo el examen. Simplemente interpreta esa información. Obviamente, por aquí estará, pues, el 1S, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que estamos llegando hasta el 4F7. Respecto a la configuración, esta expresión, ¿qué te quiere decir? Quiere decir que hay 7 electrones. Recuerda que estos son los, no es un exponente, como algunas, bueno, tú no estás en ese nivel, ¿no? Sí, todavía, todavía hay esperanzas, ¿no? Porque hay algunas criaturas que dicen, creen que esto es un exponente. Eso es para los babies, para la gente nueva, para la gente que recién está empezando. Tú, con el level que tienes, con la experiencia que tienes, ya no le puedes llamar al exponente, ¿no? Sería una ofensa para la química y para tu propia energía. Es el número de electrones. Hay 7 electrones, ¿ya? En el subnivel F, este es el subnivel, del nivel cuarto. El nivel es el número que está delante. Entonces, hay 7 electrones, en el subnivel es F, del cuarto nivel de energía. Pregunta 14, avioncito. Pregunta 15. Ok, oye, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ah, muy bien, criatura, perfecto. Estoy sorprendido, ¿verdad? Estoy muy sorprendido, criatura de Dios. Perfecto, amiga Ruth. ¿Cuánto mejoró mi amiga Ruth? Era una criaturita así. Hace mucho tiempo atrás y ahora ella tiene el level. Qué bueno, criatura. Pregunta 15, entonces. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Alguien está copiando? No sé. ¿Quieres que le tome foto? Pero, creo que es parte práctica. O le tomo foto igual. A lo mejor le tomo. Ya no voy a hacer que me pidan la foto. Por si acaso la voy a tomar. A ver, un ratito. Dame una chance. ¿Qué? ¿Qué? Efe? ¡Aler, un ratito! ¡Aler. ¡Facito! ¡Aler,二, ratito! ¡Aler, un ratito! ¡Aler, ¿verdad? ¡Aler, un ratito! Gracias. 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 Continuamos entonces con la pregunta 15. ¿Hay preguntas? Por ahí creo que tienes alguna duda. Escuché algunas voces. Ah, 15 a la B. ¿Ya hicimos la 15? No, todavía. Los números cuánticos del último electrón... Ya... Eso creo que... Bueno, hay que hacerlo igual, pero... Pero ya hemos visto ejercicios muy parecidos. O sea, hemos visto ejercicios demasiado parecidos a esa preguntita. Muy sencillo. No te van a preguntar cosas complicadas. Mira, las preguntas están muy fáciles. Muy fáciles. ¿Cómo te van a complicar la vida? En química, por lo menos, no. En química, por lo menos, la gente que propone las preguntas en química son chéveres. Te ponen cosas sencillas. Pero tú tienes que estar preparado para todo. Para todo. Para todo. Para todo. No solo te preparamos para... Para que des tu examen, por si acaso. Porque... Me atrevería a decir que... De los cursos que más vas a ver en la universidad es química. ¿Sí? No es como otros cursos que los estudias solamente para los exámenes de admisión y ya. Química, no. Química, supongo que vas a ver tal cual como curso. ¿Sí? Por ejemplo, tú no ves aritmética en la universidad. Ya no hay aritmética. No llevas RB en la universidad, pero sí te sirven porque van a ser complemento de cursos más avanzados en la universidad. Los artificios, los truquitos para operar que te enseñen en aritmética, los vas a aplicar para cursos más complejos. Como cálculo, por ejemplo. Ya tus artificios, tu Horner, tu Ruffini. Por ejemplo, yo este ciclo, por ejemplo, he estado aplicando un poquito de Ruffini. Ya me estaba casi olvidando Ruffini ya. Menos mal que me acordé. ¿Sí? Menos mal que me acordé. Y se usa. Pero no se lleva como curso. Sino los artificios que aprendes en matemática los vas a emplear en cursos más avanzados. En cambio, química sí es un curso que vas a ver tal cual como curso. Entonces, tienes que estar preparado para todo, no solo para tu examen de admisión. Los números cuánticos del último electrón del anión divalente. Te están presentando por aquí un anión divalente. Y dice que los números cuánticos del último electrón... Ahí ten cuidado, porque casi siempre nos ponen el último electrón. Y nuestro subconsciente, nuestra cabecita, nuestro cerebrito, siempre tiene la idea de que van a preguntarte por el último. Pero te pueden preguntar también por cualquiera. Y es muy frecuente que te pregunten por el penúltimo. Y como tú estás acostumbrado a hablar solo del último, tú ese penúltimo lo lees como si fuera último. Sin ver bien. No sé por qué te distraes, te desconcentras, la tensión, el examen... O estás pensando en cualquier otra cosa de repente y no la es vieja. Hay que leer con cuidado. No siempre es el último. En este caso, sí. El último electrón dice que tiene estos números cuánticos. Cuatro uno más uno y menos un medio. Cuatro uno más uno y menos un medio. Entonces, hay que llegar hasta el 4P6. ¿Sí? 4P6. Ahora, si no te das cuenta que esto es 4P6, no tienes otra opción que hacer tu configuración. No te queda de otra. No te queda de otra. Tienes que hacer la configuración. Si eres un baby inocente, una criaturita del Señor, que recién está aprendiendo, tienes que hacer. Ya cuando eres experto, eres un viejo lobo de mar. Ahí sí, ya de frente. Ojalá hacer, ¿no? Yo al toque sé que es 4P más uno y menos un medio es 4P6. Aló. Si no sabes, no tienes otra opción que configurar. Pero estos son los electrones del anión. Y hasta ahora, ¿cuántos electrones hay? 10, 20, 30, 36. Aquí hay 36 electrones, pero después de que el átomo ha ganado 2. Si le quitas esos 2 que ha ganado, te quedaría solamente 34. Entonces, ¿cuál es el número atómico? 34. 15, entonces, la pregunta clave de la pregunta 15, entonces, Barbie. ¿Sí? 15 de 5. Pregunta 16. 16. Pregunta 16. Enano, dice nuestra amiga Ruth y nuestra amiga Valerie. A ver. 16. Enano. Los números cuánticos del último electrón del A, pero es lo mismo, ¿no? Una pregunta igual, ¿ah? O sea, yo lo voy a hacer porque no tengo la clave. Solo por eso, ¿ah? Ya tú, tú ya lo has hecho, ¿eh? Yo lo estoy haciendo porque no tengo la clave. Quiero comprobar. Ahora, no es que esté dudando de mis amigas, pero por ese caso hay que comprobar, ¿sí? ¿No? Es una persona un poquito escéptica en algunos aspectos. Así que hay que comprobar. Mejor las cosas hay que comprobar. Es como toda, como toda ciencia. Hay que demostrarse, ¿no? Los números cuánticos del último electrón del átomo neutro son 3, 1, 0 y menos 1. Entonces tienes un átomo neutro y sus números cuánticos son 3, 1, 0 y menos 1. Estás hablando entonces de 3P. Este es el nivel. P, menos 1, 0 y más 1. 3P, 5. ¿Sí? Estás hablando de 3P5. Ahora, te están pidiendo en qué acaba la configuración si él ganara un electrón más. Oye, si él ganara un electrón más, ya no sería 3P5, sería 3P6. Ya está. Pregunta 16, entonces, elefante. Pregunta 17. Pregunta 17. Amiga, me estás alegrando el día en serio, ¿verdad? Ya. Aquí hay dos respuestas. Muy bien, Sebastián. Gracias, hermano, por tu clave. A ver, vamos a ver qué pasó. Para la configuración del íon. Para la configuración del íon. Se está dando la configuración de este íon. Es un anión divalente. Un átomo que ha ganado dos electrones. Y la configuración acaba en 4P6. Ok, 4P6. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P6. Ahí está. Pero es el anión. O sea, si fuera el átomo neutro, habría que quitarle los electrones, ¿no? Entonces, si le quitas dos electrones acá, sería 4P4. Y él ya no sería anión. Sería un átomo neutro. Ahí está. La proposición correcta para el átomo neutro. ¿Tiene seis electrones de valencia? Sí. Mira. Recuerda que los electrones de valencia son los del último nivel. Y el último nivel es el cuarto. Aquí hay dos. Y aquí hay cuatro. Este elemento tiene seis electrones de valencia. Efectivamente, entonces, la respuesta sería la A. Ahora, la B. Analicemos la B, hermano. ¿El subnivel de mayor energía es el 3D? No. El subnivel de mayor energía es el que está más allá. El que está más hacia la derecha. Y el que está más hacia la derecha es él. El subnivel de mayor energía es el 4P. No el 3D. ¿Sí? Pregunta 18. 18. Ruth. Muy bien, amiga Ruth. Perfecto, amiga. De verdad. Qué orgullo. La criatura como mejorado. Muy bien, mamá. Muy bien. 18. La B. Y la B. Está en la 19. A ver. Muy bien, amiga. Irán. 18. Los electrones de valencia de un átomo que tiene la configuración electrónica. Ya. Ahí solo tienes que sumar los electrones del cuarto nivel. El cuarto nivel tiene dos electrones en el 4S y tres electrones en el 4P. La sumé cinco. La 18 entonces sale beso. Cinco electrones de valencia. Eso sí es directo. A. 18. Vecino. 19. A ver. La 19 sí hay que escribir. La 19. Mi amiga Irami ya me dio clave de la pregunta 19, me parece. Creo que sí. La amiga Irami dijo... Sí. Ok. ¿Nadie más? Aparte de nuestra buena amiga Irami, solamente Irami tiene la clave. Michael también dice la C. Perfecto, hermano. Muy bien, Michael. A. Ruth también. Muy bien, amiga. Ruth Kimberly. La C. ¿Solo tres? Sayu. Muy bien. Nuestra amiga Sayu también. Perfecto, mamá. Siempre participando de esta amiga Sayu. Total. ¿Qué fue? ¿Cuál es la D, amiga Kimberly? ¿Cuál es la D? Nada. Total. ¿En qué estarás, criatura? ¿En qué estarás? A ver, vamos a ver. Cierto átomo de un elemento posee en su distribución electrónica 8 electrones con energía relativa igual a 5. Ahí te dan la condición, mis hermanos. Ahí te dan la condición. Necesito, dice, que en la configuración haya 8 electrones con energía relativa igual a 5. Y no olvidar, pequeña criaturita de Dios. Uy, un gallazo, perdóname. No olvidar, criaturita, que el número de energía relativa lo calcula sumando el L más el L. Sí. Siempre hay que sumar el L más el L. No olvides eso. La suma del número cuántico principal y el secundario, dice, según condición del problema, debe ser 5. Eso te dice. ¿Ok? Ya está. Vamos a hacer entonces la configuración. Una pregunta. ¿Qué pasó? Antes de que siga, ¿cuándo es antihorario es la flechita hacia arriba? ¿Cuál? No, en los... en un sentido... Sí, sí. En el sentido de la órbita del horario. Para arriba, ¿verdad? Para arriba, sí. Antihorario para arriba. Ah. Antihorario para arriba y para abajo, horario. ¿A ver si te refieres? Sí, gracias. Ya. Ya. Ah, es que estás en la... Pero, ¿qué díganos los demás? Ah, ok. Está mi amiga. Muy humilde ella. Muy humilde. Muy bien. Ah, dándole oportunidad a los demás. Qué humildad, por Dios. Está bien, está bien. Vamos a hacer entonces la dirección de B. ¿Ya? Ah, cierto átomo dice... Eh... ...un elemento posee en su distribución electrónica 8 electrones con energía relativa igual a 5. Te pide la carga nuclear. Ok. 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 Ahora vamos a empezar la configuración, ¿te parece? 1, S2. Acá. Mira, ya tengo 2 electrones, ¿verdad? Yo quiero 8. Pero espérate. No te emociones. La energía relativa tiene que ser igual a 5. De él su energía relativa es 1. Es el N más el L. Es 1 más 0. Recuerda que el S era 0. El P era 1, el D era 2 y el F era 3. Entonces, es 1 más el S que es 0. Sigue siendo 1. La energía relativa tiene que ser 5. Me falta bastante todavía. Me refalta bastante. A ver, sigamos entonces criatura de Dios. 1 S2, 2 S2, 2 T6, 3 S2, 3 T6, 4 S2, 3 D. Ah, ok. Mira. Aquí ya, aquí ya, la energía relativa, si analizamos sus energías relativas, aquí la energía relativa sería 3 más P, que es 1. La energía relativa sería 4. Acá sería 4 más 0, también sería 4. Hasta ahí estamos en 4. La condición es que la energía relativa sea 5. Y este ya es 5. Este ya es 5. 3 más 2, 5. Ahí está. Ya llegué a un subnivel cuyos orbitales tienen energía relativa igual a 5. La condición es que ahí deben haber 8 electrones. Entonces, él debe ser 3 de 2. 8 electrones con energía relativa igual a 5. Ya está. Hasta ahí, ¿cuál es la configuración entonces? 10, 20, 28. Por lo tanto, como es un átomo neutro y el número de electrones debe ser igual al número de protones, los protones también son 28, el elemento entonces es un elemento cuyo Z es 28. La carga nuclear es 28. Pregunta 19. Entonces, casi está 20. Cierto átomo posee... Ah, ya. Ok. Ah, por eso me estaba preguntando mi amiga Ruth. Ok. Te refería a esa pregunta, mamá. Está bien. Vamos a ver la 20, rápido. Y esta es la última pregunta, me parece, de esta parte, ¿no? Y entramos a tabla. Semana 4, ya. Acabamos la semana 3 y entramos a la semana 4. Por favor, repasa, criatura, toda la teoría ya está dada. Y no solamente te conformes con lo que los profesores te podemos dar, ¿ah? Hay mucho, hay mucha información. Tú eres una persona muy, muy suertuda, muy afortunada. De hecho, somos, ¿no? Porque yo también estoy todavía metido en este mundo. Somos personas muy afortunadas. Tenemos tanta información a la mano. Que si quisiéramos, podríamos estar en la NASA, criatura de Dios. Si quisiéramos, podríamos estar en otro lugar que no sea el Perú. Hay mucha información a nuestro favor. Nos falta un poquito de organizarse, un poquito de tiempo, quizás. Un poquito de decisión, un poquito de actitud. Y la hacemos linda, quiero decir. Tienes muchas ventajas. Ya quisieran tus papás haber crecido en esta época donde la información está al alcance de tu mano. Ya quisieran muchas criaturas que no tienen la oportunidad. Oye, suena a frase de padre de familia, ¿no? Suena a frase de viejo. No estoy convirtiendo en mi papá ya. No, pero es cierto. O sea, es muy cierto. Estamos, ahorita, nosotros viviendo en una época en la cual las oportunidades se están dando de manera muy rápida. Y tú tienes, tenemos, me incluyo, la ventaja de estudiar. Mucha gente no puede hacer eso. De repente, en tu entorno mismo, tú te das cuenta que hay muchas personas que no tienen las oportunidades que Dios has tenido. Así que aprovechalas. Aprovechalas bastante. A veces no pensamos eso por la juventud, porque nos dejamos llevar por muchas cosas. Nos distraemos muy rápido. Por ahí que eres tiktoker, no sé. Hay tantas cosas que te distraen. Y no digo que estén mal, pero es cuestión de organizarse y se pueden hacer muchas cosas a la vez. No pierdas las oportunidades. Síganme en tinto. No voy a opinar respecto a esto. Sí, síganla, síganla en tiktok, por favor. No sé qué es verdad. No. Síganla en tiktok. No tiene ni un seguidor, por favor, háganle el favor a mi amiga. Nadie la sigue, ni su mamá. Sigan en tiktok. Nadie me sigue. Coloca tus redes, por favor, en el chat de Zoom, para que algunos de tus amigos te puedan seguir y no te sientas sola. Qué aburrido no estar haciendo el bailecito para que nadie lo mire. Sí, por favor, síganla, síganla. Cierto átomo, dice, posee cinco orbitales principales. Es broma, no te des a resentir. Cierto átomo posee cinco orbitales principales, dice, ¿no? O sea, llenos. Ya, o sea, P llenos. Perfecto. Necesitas, dice, cinco orbitales bilobulares, porque te podrían haber dicho también bilobulares. Principales. Principales significa que pertenecen al subnivel P. Orbitales principales significan, entonces, los orbitales de tipo P. Pero dice que deben ser llenos. Que no te confundan, ¿ah? O sea, te pueden haber dicho principales o también te pueden haber dicho bilobulares, que es lo mismo. Porque recuerda que los orbitales que pertenecen a un subnivel P son bilobulares. No te olvides de eso, ¿ya? ¿Qué más dice? Ruth, confirmo. Entonces, dice, cinco orbitales principales llenos. Hay ya la cantidad de electrones con sentido de giro antihorario. Sí, con sentido de giro antihorario. Sí, en las Olimpiadas me di cuenta, amiga Ruth. Dice, te están pidiendo que deban, te están pidiendo el número de electrones que tengan el spin hacia arriba. Te están pidiendo el número de electrones que tengan el spin hacia arriba. Esa es la pregunta. Listo, hagamos la configuración entonces, mis hermanos. Debo llegar a orbitales P llenos, ¿ah? A ver, empiezas. Uno S2. Acá no hay orbital P. Sigue, por favor. Dos S2. Dos P. ¡Ojo! Llegué. Ahora sí, acá hay orbitales principales. Pero, si pongo seis, acá hay tres orbitales P llenos. Solamente tres. Yo quiero cinco orbitales llenos. Sigue, por favor. Tres S2 y tres P5. Ahí está. Si te percatas, acá vas en tres P5. Recuerda que P tiene tres orbitales. El menos uno, el cero y el más uno. Y son orbitales principales. O también llamados bilobulares. Estos son los orbitales principales. Y acá también. Aquí hay tres llenos, ¿no? Acá están. Acá están. Voy a sacar esto, ¿ah? Voy a ponerlo por aquí abajito. Ahí están. Son llenos. Son llenitos. Seis. Ahí están llenitos, ¿ah? Ya voy tres. Yo quiero cinco que sean llenos de tipo P y que sean llenos. Sigue por acá. Uno. Dos. Tres. Quiero llenos. Cuatro. Mira. Ahora sí. Hay cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco orbitales que están en el sub nivel P o llamado también principal y que están llenitos todos. Por eso es que acaba empezando. Ahora. La pregunta no era esa. La pregunta. Esta era solamente la condición. La pregunta es el número de electrones que tengan spin hacia arriba. Y bueno, fácil, ¿no? Porque de los seis que hay acá, la mitad tienen spin hacia arriba. Entonces, aquí habrá uno. Aquí también. Aquí hay dos. No me piden los dos, ¿no? Me están pidiendo el número de electrones que tengan el spin hacia arriba. O sea, puntita hacia arriba. Entonces, aquí hay uno. Aquí hay otro. Uno. Aquí ya voy dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Hay nueve. Entonces, clave de la veinte. Besito. Besito me dijiste, ¿verdad? Sí, sí me dijiste. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Veinte, entonces, Barbie. Esa pregunta, no sé si te ha dejado. Sáqueme ahí de Latinoamérica. Vete a Brasil, hermano. Brasil es mejor. Bueno, en parte de Brasil. No es todo Brasil. Día, este, veintiuno. Veintiuno beso. Ok. Gracias. Sayu. Y mi amiga Dayana y Ruth. A ver. ¿Alguien está patinando, está padeciendo en la pregunta veinte? Para ya no hablarla. ¿Alguno de ustedes tiene dificultades en la veinte? ¿Con confianza? Todo bien. Mira. Está diciendo que todo está bien. ¿La veinte? ¿La veinte? ¿Sí? Ok. Ya. Tranquilo. Muy bien. Sinceridad, criatura. Sinceridad. Muy bien. Gracias. Gracias por tu pregunta. A ver. La veinte. Criatura, te están preguntando por el número de electrones que tengan spin antihorario. ¿Cuándo decimos que el spin es antihorario? ¿Cuándo decimos que su spin es antihorario? ¿Cuándo es más un medio? Cuando el numerito es más un medio. ¿Y en qué caso será más un medio? Recuerda que cuando está hacia arriba era más un medio y cuando está hacia abajo es más un medio. Me están pidiendo los electrones que tengan esta forma. Más un medio. Pero la condición es la siguiente. Dice que el elemento en su configuración solo debe tener cinco orbitales principales. ¿Cuáles son los orbitales principales? Los que están en el subnivel P. Por eso se llaman P. Recuerda que... Recuerda ese nombre, ¿no? Si es S, ese subnivel se llama char. Si es P, ese subnivel se llama principal. Si es D, ese subnivel se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba si era D? ¿Te acuerdas? Difuso. Gracias, mamá. Difuso. Difuso. Y si es F, ¿cómo se llamaba? Fundamental. 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 Muy bien. Fundamental. Entonces, a mí me están pidiendo orbitales de tipo principal. ¿Qué significa eso? P. Eso te están diciendo P. Por eso me puse acá P. ¿Sí? Principal P. Entonces, están diciendo que en la configuración debe haber cinco orbitales llenos. Deben estar llenos sus cinco orbitales. A ver. Aquí ya tengo tres. Recuerda que P tiene tres orbitales. Y se llaman principal también. Entonces, estos orbitales ya están llenos. Acá está uno. Acá está dos. Y acá está tres. Ya voy tres. Pero yo quiero cinco. Así que buscas al siguiente P. Que sería el 3P. Si pongo 3P6. ¿Tendría cuántos orbitales principales llenos? Uno, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. Yo no quiero seis. El problema me dice que solo debe haber cinco. Ya me pasé ya. Ya me pasé. Me pasé la raya. Entonces, le quito un electrón. Ahora sí. ¿Cuántos orbitales principales y llenos hay? Uno, dos y tres. Todos ellos pertenecen, por si acaso, a él. A es principal. Sí, ahí están los tres. Y luego, aquí hay dos más. Se están pidiendo los llenos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco orbitales llenos de tipo principal. Criatura de Dios. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Criatura. Las criaturas que me preguntaron, me pidieron esa preguntita que la repitiera. Ya, perfecto. Entonces, ahora, si te das cuenta, ese era el dato nada más. La pregunta es el número de electrones, el número de electrones que tengan un spin antihorario. Aquí hay uno. Recuerda que el S hay dos electrones. De estos dos electrones que están acá, solo uno cumple con lo que me están pidiendo. Tienen su spin antihorario. Aquí hay otro. Van dos. Aquí hay tres, mira. Este nada más. Solo este. Solo quiero el número de electrones que están con la cabecita para arriba. Los que están para abajo, no me importan. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí hay otro. Seis, siete, ocho y nueve. Hay nueve electrones con la cabecita para arriba. O sea que son de giro antihorario. Avísame. ¿Sí? Y eso es todo. Y eso es todo. ¿Se entendió? Dayana. Gracias Dayana. Muy bien, mamá. Gracias. Gracias por tu pregunta. Siguiente preguntita. Pregunta 21. ¿Qué clave me diste en la pregunta 21? Creo que es una pregunta muy parecida. Muy similar la pregunta. Muy similar la pregunta. Pregunta 21. ¿Cuál es tu clave? Beso me dice Michael. Ok, muy bien, hermano Michael. La ley periódica. Ah, ya entramos a la tabla. La ley periódica afirma que la base del ordenamiento de los elementos es el número atómico. ¿Sí? Lo propone el gran Henry Mosley. Henry Mosley enuncia lo que se conoce como la ley periódica actual. Y según su ley periódica actual, las propiedades de los elementos van a ayudar. Perdón, la ley periódica afirma que la base del ordenamiento de los elementos es el número atómico. 20, o perdón, 21 beso. 22. Por ahí ya vi una clave. Dedo. Ok, Brigitte, Michael, dedo. Perfecto. El grupo de elementos que tienen propiedades químicas similares. Recuerda que aquellos elementos que tienen propiedades químicas similares son elementos que pertenecen a la misma familia. ¿Sí? Tienen que pertenecer a la misma familia para poder tener propiedades similares. Como tú y tu hermano, por ejemplo. O tú y tu hermana, ¿no? ¿Se parecen? Claro que sí. Tienen propiedades muy parecidas. Porque pertenece a mi familia. A ver, entonces, ¿cuál es la clave ahí? La A no, porque el hidrógeno no es un metal. El hidrógeno recuerda que no tiene familia. No está considerado ahí. La B tampoco, porque el hierro, cobalto, y ahí debería ser níquel, ¿no? Para que la B esté correcta, estás hablando de los elementos ferromagnéticos, debería ser hierro, cobalto y níquel. Pero no dice níquel, dice nitrógeno. Así que no es para nada. Neón, hidrógeno y ergón. Tampoco, porque esos son gases nobles. El hidrógeno no es un gas noble. Sodio, potasio y litio. Ese sí. Clave de la 22 dedo. Estás hablando de los metales alcalinos. 22 dedo. 23, la relación correcta es. A ver. Le están pidiendo la configuración en la red. Es sencilla la red. Solamente hay que recordar cómo ubicar un elemento en la tabla. Muy bien. Ahí estás en la 26, ¿no? Qué bien. Qué bueno. Criatura de Dios. Muy bien. Fíjate aquí. Si estás acabando en un subnivel de tipo S o P, eres un elemento representativo. No eres el grupo B. Tienes que ser del grupo A. Por lo tanto, él es el grupo 2A. No 2B. Falsa la primera. Aquí dice que la configuración acaba en P1. Si acabas en P, eres un elemento representativo. Pero no te olvides que los elementos del grupo A se ordenan en función a los electrones de valencia. Y antes que el P, por acá debe haber un S. Entonces la suma debe ser 3. Ten cuidado. Te puede traicionar la emoción, ¿sí? Y tú puedes decir, ah, bueno, acaba en P, es un elemento del grupo A. Y como es 1, debe ser 1A. Y marcas 1A y justo hay respuesta y F, ¿sí? Y F. No. Ten cuidado. En este caso, no es solamente los de P. Tienes que sumar los electrones del último nivel y ahí suman 3. Por lo tanto, está en el grupo 3A. Mucho cuidado, ¿ah? Ahí mucho cuidado, por favor. La C. Bueno, la C me parece que sí, ¿no? La C dice que acabas en... La C dice que acabas en P4. Ok, acabas en P4. Si acabas en P, eres un elemento del grupo A. Pero recuerda que si acabas en P, aquí atrasito debe estar el S. Y la suma es 6. Por lo tanto, estás ubicado en el grupo 6A de la tabla periódica. Clave entonces de la 23, casita, ¿sí? Casita. 24, el grupo y periodo del elemento 32. Bueno, recordarte solamente cómo ubicar un elemento en la tabla periódica. Esto ya lo reconoces. Tú ya lo sabes. Tú ya lo has visto varias veces. Entonces, no hay que complicarse mucho la vida aquí. Pero por si acasito, alguno de ustedes se ha olvidado o alguno de ustedes es una criatura inocente todavía. Una criatura que recién está empezando. Vamos a hacerlo, tranquilo. Recuerda que para ubicar un elemento necesito saber configuración electrónica. Por eso, el tema anterior a este es justamente la configuración electrónica. Si no sé configurar F, ¿sí? No voy a poder resolver el problema. Pasa nomás a la siguiente pregunta o al siguiente curso, ¿sí? Tienes que saber configuración electrónica. Y la configuración electrónica, mis hermanos, se hace con el Z. En el caso de átomos neutros, el Z es igual al número de electrones. Se hace con el número atómico. ¿Listo? Dice que es 32. Bueno, haces la configuración para 32. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P2. 32. 10, 20, 30, 32. Ahora, si gustas, haz también configuración abreviada. No hay problema. Podrías hacer también su configuración abreviada para no escribir tan. ¿Listo? Ubícalo, por favor. El mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel que ves? ¿Cuál es el mayor nivel que ves? El cuarto. Por lo tanto, ¿con qué coincidía el nivel? Me ayudas. Aquí me ayudas. ¿Con qué coincidía el nivel? Periodo. ¡Con el periodo! Entonces, gracias mamá. Si estás en el cuarto nivel, significa que estás en el cuarto periodo. En la cuarta fila de tu tablita periódica, la filita. ¡Listo! Vamos al grupo. El grupo se determina analizando en qué tipo de subnivel está acabando. Si acabas en S o acabas en P, eres un elemento del grupo A. ¿Cómo les llamamos a los del grupo A? Representativos. ¡Representativos! ¡Representativos! ¡Muy bien mamá! ¡Representativos! Es un elemento representativo. Y los elementos que pertenecen al grupo A, ¿cómo los ubico? ¿El grupo con qué coincidía? ¡Electrones de Valencia! ¡Con los electrones de Valencia! ¡Gracias, virtud de Dios! Y los electrones de Valencia son los del último nivel. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel? Aquí hay dos. No vayas a creer que solo es dos A, porque recuerda que es del último nivel. Y el último nivel también está acá. Aquí hay dos. Y aquí hay otros dos. Entonces, hay cuatro electrones en el último nivel. Grupo 4A. Al grupo 4A, ¿cómo la llamábamos? ¿Cuál era la familia? ¿Carbonoides? ¡Carbonoides! Y si quiero conocer el grupo, pero ya no como grupo A, grupo B, sino como la IUPAC. ¿Qué columna era? ¿Qué columna? ¿Catorce? La catorceava columna. O sea, podría ser que esté como cuatro A, o podría ser que también esté como grupo catorce. O la catorceava columna. Es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. No te vayan a sorprender y no vaya a estar así. Vaya a estar así. Y luego tú te faltes y no sepas cómo resolverlo. Ten cuidado. ¿Listo? Criatura de Dios. Clave en la veinticuatro. Entonces, cuatro A y cuarto periodo. Clave. Dedo. Dedito. Cuando solo diste geometría. Uy, hay un perro. Fiorella. Cuando dice Fiorella Gabino. Me suena tu apellido. Fiorella, ¿eres la Fiorella que estoy pensando? Ya. Fiorella. Amiga Fiorella. Creo que sí eres. Cuando te dicen geometría, así nada más. Te están hablando de la geometría molecular. Sí, te están hablando de la geometría molecular. Sigamos, criatura de Dios. Veinticinco. Wow, falta bastante. Rayos. Pregunta veinticinco. La A. Gracias, Michael. El número atómico del elemento que se ubica. Ah, bueno. Es un proceso contrario, ¿no? El proceso inverso, ¿no? El proceso inverso nada más. Te están pidiendo el número atómico de un elemento que está ubicado en el quinto periodo. Ok. Quinto periodo. El requisito es este. Quinto periodo. Y además, grupo 6A. Con estas dos informaciones yo puedo sacar algo. ¿Qué te está queriendo decir con estas dos? Recuerda que estos son los electrones de valencia y este es el último nivel. En otras palabras, ¿qué te están diciendo? Que en la configuración electrónica tienes que hacer una configuración hasta llegar a un punto en el cual haya 6 electrones en el quinto nivel. Eso te están diciendo. El grupo y el periodo. El grupo y el periodo te dan esa información. Dice que debe haber 6 electrones en el quinto nivel. ¿Listo? Entonces, hay que hacer la configuración y ubicarla. Nada más. ¿Sí? Entonces, haces tu configuración. 1C2, 2C2, 2C2, 2C6, 3C2, 3C2, 3C6, 4C2, 10, 4C6, 5C2, 4D10, 5P. Llegué. En el quinto nivel, que sería este de acá, hay 6 electrones. Aquí hay 2. Para 6 me faltan 4. Ahí está. Esa es la configuración. Se está cumpliendo que en el quinto nivel deban haber 6 electrones, que son los electrones de valencia. ¿Está? ¿Cuentas? 10, 20, 30, 40, 52. Clave, entonces, en la 25, avión. 25, avión. Ah, ya estás en la 32. ¡Guau! Me ganaste, entonces, ¿ah? ¡Qué veloz! ¡Qué veloz, por Dios! ¡Qué veloz! ¡Qué nivel! Muy bien, gente. Muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. No me has dejado ni descansar ni un minuto. Muy bien, criatura. ¡Qué nivel! ¿Puedo? 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 No tenemos. Ya. Como ya está casi por cumplirse la hora, criatura de Dios, voy a aceptar pedidos musicales. A ver, ¿qué pregunta necesitas para ya, para ayudarte también por si? ¡Ah, ninguno! ¡Ah, te votas! Hasta la cuarenta, profesor. Voy a pensar todo. ¿Quieres que haga todo hasta la cuarenta? ¿En serio? Falta poco. Profesor, hay que hacer todo. ¿Ya? ¿Ya? Por favor. ¿Qué tenía que hacer? Nada, profe. Estoy viendo mi horario, mi horario está perdido ya. Nada, nada, nada. No, nada. Dice que nada. Dice que nada. No, sí, dice. Dice ahí. Tengo que hacer ejercicio. Ahí está ahí. Ay, profesor. Nadie le espera. Ay, qué feo. Sí, está bien. No, tranquilo. Voy a avanzar todo lo que pueda, no te preocupes. Tranquilo. Tranquilo. Tiempo para la toxicidad. No, hermano, gracias a Dios no tengo tiempo para esas cosas. Eso es del diablo, guácala. Dios me libre. A ver. Veintiséis. Todos me he dicho, ¿no? Todos. Todos. Agárrate. La relación correcta es. Alcalinos, no. Recuerda que los alcalinos son del grupo 1A. Alcalinos, metales alcalinos. Entonces, es grupo 1A. Nada que ver la primera. Alógenos. Los alógenos son aquellos elementos que están en el grupo 7A o también llamada 17A bajo el 1. ¿Sí? Listo. No es. A ver. Entonces, la respuesta en la 26 es anfígenos. Los anfígenos o también llamados. Ayúdame. O también llamados. Kimberly. ¿Cómo se llama? Calcógenos. O calcógenos. Muy bien. Son los del grupo 6A. Clave. Dedo en la 26. Veintisiete. Es una característica de los elementos representativos. Bueno. Qué fácil. Porque sabemos que los elementos representativos acaban su configuración en S o en P. ¿Verdad? Su configuración electrónica finaliza en orbitales S o en orbitales P. ¿Son de carácter no metálico? No. Recuerda que en representativos, los del grupo A, hay de todo. Hay metales y también hay no metales. No solamente son no metales. Su configuración electrónica acaba en S o en P. Y su grupo, fíjate la clave C. Fíjate la clave C. ¿Su grupo coincide con el nivel de valencia? No. Su grupo coincide con los electrones de valencia. Electrones de valencia no es lo mismo que nivel de valencia. Son cosas diferentes. Sí. Nivel de valencia es el último nivel. En cambio, electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel. Por eso, la C no es la clave. Clave, entonces, la veintisiete. Dinosaurio. Veintiocho. 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 Beso, dice Valerie. Ruth también. Yo les creo. El elemento X está ubicado en el tercer periodo y grupo 4A de la tabla periódica. Ok. Grupo tercer periodo y grupo 4A. Ok. Se están diciendo tercer periodo. Y grupo catorceavo o 4A. En otras palabras, con estas dos informaciones, ¿qué puedo deducir? Que es un elemento que tiene cuatro electrones en el tercer nivel. Eso te están diciendo. Cuatro electrones en el tercer nivel. Ok. Entonces, hay que hacer la configuración hasta llegar a cuatro electrones en el tercer nivel. Sopita de fideos. Soy promediano. Soy de promedio. Sí. O se fue de Perú. O se fue de promedio también. Como quieras. Mira. Ya hay dos electrones en el tercer nivel. Pero yo quiero cuatro. Entonces, me faltan dos más. Ahí está. Ahora sí. Hay cuatro electrones en el tercer nivel. Listo. Ahí muere tu configuración. El número de electrones es el subnivel de más alta energía. ¿Cuál es el subnivel de más alta energía? Es el que está más acá. Este es el subnivel de más alta energía. ¿Cuántos electrones hay ahí? Dos. Por lo tanto, la respuesta en la 28 es Barbie. 28 sale Barbie. 29 sale avión. Sebastián se acelera, mi amigo. Ruth tiene 32. Muy bien, hermano. Muy bien. 29 sale avión, dice Daniela. Sebastián también. Ruth también. Y Valen. A ver. ¿Los metales alcalinos se caracterizan por tener una capa de valencia de la forma NS1? Sí. Los metales alcalinos. No te olvides que los metales alcalinos se caracterizan porque la configuración debe ser así. Un electrón en su capa de valencia, o también llamado nivel de valencia, o también llamado último nivel. Hay un electrón ahí. Entonces, tener una capa de valencia, o sea, el último nivel. Capa de valencia es sinónimo de último nivel. Sí. ¿Que tiene esta forma? Sí. Eso es verdadero. Esto es verdura. ¿Presentan un orbital desapareado? Obvio. Obvio. Porque acá hay solo un electrón en este orbital ese. O sea, hay solo un orbital desapareado. Esto también es verdadero. ¿Son metales pesados? Ya. Mis hermanos. Metales pesados. Quizás eso no te comenté, pero. Los metales se pueden separar en metales livianos y metales pesados. ¿Quiénes son los metales pesados? Son los del grupo B. Los del grupo B son metales pesados. Los del grupo A, como este metal alcalino, son metales livianos. ¿Ok? Entonces, son metales livianos los del grupo A. Falsa la tercera. La tercera es falsa. Son metales livianos, no pesados. ¿Son elementos del bloque B? No, mis hermanos. Están acabando en S. Recuerda que la tabla periódica estaba separada en bloques. Y toda esta partecita, y toda esta partecita era del bloque S. Aquí están los metales alcalinos, grupo 1A. No son del bloque P, son del bloque S. Falsa la última. Clave, entonces, es la 29. BBFF. 29 agraria. 29 avión. Pregunta 30. Uy. Pregunta 30. La E, me dicen por acá. Mi amiga Laianita. Mi amiga Ruth. Profe. Dime mamá. Livianos serán los del 1, ¿no? Livianos son no. Son los del grupo A. No solo los del 1. Por eso. Los del 2 también son metales. Sí, pero livianos. Por eso. Livianos son los del grupo A. Los pesados son los del grupo B. Así. ¿Entiendes? Criatura. ¿Entiendes? Ya está. Pregunta 30. Si un elemento X pertenece al grupo 5A y periodo 4. Ah, bueno. Creo que la 30 es similar a la que hemos estado viendo. Uy, ya no tengo garganta. ¿Ves? Por tomar muchas bebidas heladas. Pero es que no se puede. No se puede. Hay mucho calor acá. Dice que el elemento X pertenece al grupo 5A. También, obvio. Molinero que se respeta tiene que tener su maracu de todas. Grupo 5A. O sea, es un nitrogenoide. No te olvides. La familia de los nitrogenoides. Y cuarto periodo. Cuarto periodo. Cuarto periodo. La misma historia. Criatura de Dios. Igualito esa. Ya hemos hecho como dos o tres problemas de este tipo. ¿Qué están diciendo? Si el elemento está en el grupo 5A y en el cuarto periodo. Que hay cinco electrones en el cuarto nivel. ¿Qué es lo que están diciendo? El periodo y el grupo me dan esa información. Entonces, hay que hacer la configuración hasta llegar a cinco electrones en el cuarto nivel. Que será, pues, 4P3, ¿no? Acabará en 4P3. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P3. Ahí está. En el cuarto nivel, que vendría a ser este, hay cinco electrones. Dos acá y tres acá. Hay cinco. A ver, ¿qué dice? Su configuración electrónica termina en ese NEL. Termina en P. Es un elemento de transición R contra NEL. Eres un elemento del grupo A. No eres de transición. Eres un representativo. Nada que ver. ¿Tiene siete electrones en su último nivel? No. El último nivel es el cuatro. Tiene cinco. Y eso ni siquiera era necesario configurar. Basta con esto. Este cinco significaba que hay cinco electrones en su último nivel. Suficiente como ese. ¿Cuatro electrones en el último nivel? Tampoco. Tiene cinco. Tiene tres orbitales desapareados. Sí. Mira, P tiene tres orbitales y hay un electrón en cada orbital. Tiene tres orbitales desapareados. Treinta, entonces. Elefantito. Treinta y uno. ¿Qué dices en la treinta y uno? Beso, dice la angelita. Voy a borrar por acá. Besito. ¿Cómo estamos de hora? Oh, oh. Solo porque me caes bien, directura. Solo porque eres chévere. Porque tienes que ingresar sí o sí. Claro. Sí o sí. El conocimiento es poder. Obviamente. Tienes que saber de todo un poco más. Bueno, siempre saber de todo un poco más. Tú lo has dicho claramente. El conocimiento es poder. Y no es flor, ¿ah? No es flor. El conocimiento de todas maneras es poder. Me cansé. Ya. Entonces, la treinta y uno. Treinta y uno. Los números cuánticos del último electrón. Y ya. ¿Qué marcaste en la treinta y uno? Beso me dijiste, ¿no? A ver. ¿Qué marco? Es beso. Es beso. Total. De siete, pues. No, tranquila. No, no. Es que esta chica puso dedos. ¿Pero por qué te dejas llevar por otra chica? Tú confía en ti. En tu clave. Es que no habían leído el mío. Ah, ya. Ok. Si es que... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Se movió. Se movió, se movió, se movió. Ostras. Ya, ya lo recuperé. Los números cuánticos del último electrón de un elemento. Tres, dos, menos uno y más un medio. Mira, los números cuánticos son tres, dos, menos uno y más un medio. Esos son los números cuánticos del último electrón. El último electrón tiene esos numeritos. Entonces, la configuración electrónica tiene que llegar hasta tres de... Menos uno sería menos dos, menos tres de dos. ¿Sí? Hasta tres de dos tiene que llegar la configuración electrónica. Al ojo nomás, sabes que eso es tres de dos. Ahora, si eres un baby y todavía no la ves bien, bueno, no te queda otra más que escribir, pues, ¿no? Y ya mientras más escribas y más practiques, se te va a ir quedando. Ya cuando eres un viejo lobo de mar o una vieja loba de mar, como mi amiga Ruth, por ejemplo, que es reconto experta, ya lo haces al ojo ya. 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Si eres nuevo, ya con tus deditos vas contando, no hay problema. ¿No? Entonces, ahí está. Tercer nivel. El subnivel D, que es el dos. Y en D hay cinco orbitalitos. Cinco orbitalitos en el D. Recuerda que D se caracteriza porque tiene cinco orbitales. Y esos orbitales tienen nombre, ¿no? Se llaman menos dos, menos uno, cero, más uno y más dos. Entonces, ¿qué te dice este numerillo? Que el electrón está en este subnivel, perdón, en este orbital, este subnivel. ¡Qué burrada! Perdóname, criatura, todos cometemos burradas. Sí, en este orbital, el menos uno. Y además dice que tiene que tener un spin o antihorario para arribita. Cuando rellenas, ahí está. Este es el electrón que reúne estas características. Tercer nivel, subnivel D, está en el orbital menos uno. Y además, su spin es hacia arriba. Como te había dicho, entonces, este elemento acaba en 3D2. ¿Ya está? Se acabó. Te están pidiendo el grupo y periodo. El grupo es el nivel, ¿no? ¿Cuál es el mayor nivel que ves? Es el cuarto. Entonces, estarás en el cuarto periodo. Este elemento pertenece al cuarto periodo. Ahora, lo que sí cambia es el grupo porque ya no estás acabando en S ni en P. Ahora acabas en D. Y si acabas en D, eres un elemento de transición. Y para calcular los elementos de transición, mis hermanos, no usamos los electrones del último nivel. Esto solamente es para el grupo A. Los electrones de valencia solo para el grupo A. En el caso del grupo B, no sé si recuerdas esto. Habría que sumar los electrones que tengan esta forma. La suma del X más el Y determinaba el grupo. Y mira, compara esta expresión con esta expresión. Lo voy a copiar por acá, por si no lo ves todavía. Mira, cuatro es de dos. Si él es cuatro, él es uno menos. Tres. Cuatro menos uno es tres. Tres de dos. Entonces, el grupo es la suma de los electrones que tengan esta forma. O sea, él con él. Y él con él suman cuatro. Entonces, estás en el grupo cuatro, pero ya no A. Ahora eres el grupo B. Ten cuidado, que no es lo mismo que ubicar en el grupo A. En el grupo A son los electrones del último nivel. En el grupo B son los electrones que tengan esta forma. Ya no son los del mismo nivel. Mira, B. Uno es del cuatro y uno es del otro. Cuatro B, entonces, y cuarto periodo. Treinta y uno. Clave. Besito. Treinta y dos. Avión. Avión. Ok. Yo te creo, criatura. Yo te creo. Tienes cara de ser sincera. Yo te creo. No, mentira. Después empecemos hasta. Treinta y dos, entonces, criatura de dios. Treinta y dos. Dicen avión. Ok. Acá hay avión, acá también. Ya. Te creo. Ahora sí te creo, pues son varios. Se puede afirmar que un elemento, su número atómico es 26. Ok. Tenemos un elemento cuyo número atómico es 26. Hay que hacer, dice, ubicarlo, ¿no? No. Nos piden ahí la clave correcta. A ver, vamos a ver. Se están preguntando si es paramagnético, si es diamagnético, o en qué periodo está, o si es representativo o no. Para eso hay que hacer su configuración. A ver, configuramos. Ahí está. 26 electrones, ¿ah? 10, 20, 26. ¿Listo? Ya tienes todo. Oye, fíjate algo. Este elemento tiene seis electrones en su último subnivel. Recuerda que D tiene cinco orbitales. El menos dos, el menos uno, el cero, el más uno y el más dos. Y ahí hay seis electrones. Ahí hay seis electrones. Primero para arriba. Y luego regresas. Mira, hay cuatro orbitales que están semillenos. Y si hay orbitales semillenos, el elemento es paramagnético. Entonces, la clave en la 32 es la A. El elemento es un elemento paramagnético. 32, avión. 33. Muy bien. Gracias. Es un metal de transición. Gran aporte de mi amiga. Pero es paramagnético y es un no metal. No, mamá. Gran. Mira, escúchame. ¿Estás ubicado dónde? Sí. A ver, si lo ubicamos en su grupo. A ver, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar esta pregunta. Quiero su periodo. Su periodo es el mayor nivel. Cuarto periodo. Por lo tanto, estás en el cuarto periodo. Grupo. El grupo es el grupo B porque estás acabando tu configuración en subniveles de tipo D. ¿Y cómo era el grupo? Sumábamos los electrones de los subniveles que tengan esta forma. Ya no son los del mismo nivel. Es el 4 y es el 3. La suma es 8. Estás en el grupo 8B y eres un metal de transición. Recuerda que los del grupo B no tienen no metales. Solo hay no metales en grupo A. En grupo B, todos son metales. ¿Sí? No es un no metal. Es un metal. Amiga, ir a mí. Ir a mí. ¿Estás bien? Ir a mí. Sí, gracias. Ya vamos. Ya está. Pregunta 33. Enano. 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 Muy bien. Enano. A ver. Un átomo que requiere alta energía. Ah, chis. Mira. En la 33 se están preguntando ya por una propiedad. Aquel dice que requiere alta energía para arrancarle su electrón más externo. ¿Esa qué propiedad era? ¿Esa qué propiedad era? ¿Te acuerdas? ¿Qué propiedad era? ¿Te acuerdas? ¿Qué propiedad era? ¿Qué propiedad era esa? Gracias, Fiorelita. La energía de ionización. Te están preguntando a ti cuál de esos elementos requiere mayor energía para arrancarle un electrón. O sea, cuál de ellos tiene mayor energía de ionización. Y la energía de ionización era una propiedad que aumentaba hacia la derecha en un periodo y hacia arriba en un grupo. No sé si lo recuerdas. Entonces, en otras palabras, a ti te están preguntando, de todas esas clavecitas, de todas estas alternativas, ¿cuál de ellas tiene al elemento que está ubicado más a la derecha y más hacia arriba? Porque mientras más a la derecha o más hacia arriba, tienes mayor energía de ionización. Y aquí te están diciendo, en la pregunta 33, ¿qué átomo requiere alta energía para arrancarle su electrón? En otras palabras, ¿qué átomo tiene mayor energía de ionización? En otras palabras, ¿qué átomo está ubicado más hacia acá y más hacia arriba? ¿Listo? Todos pertenecen al mismo O. Bueno, no tanto, ¿no? A ver, si ubicas a los elementos, la A es el aluminio. Aluminio 13. Y el aluminio está ubicado en el grupo 3A. ¿Sí? El aluminio está por acá. Aluminio está ubicado en el tercer periodo, más o menos algo así. Uno, dos, por acá tres. El aluminio está por acá. Voy a ponerle solo su clave, ¿ya? La clave A. ¿Sí? Porque no dice aluminio, ¿no? Yo ya sé que es aluminio porque su Z es 13, pero de repente tú no sabes, solo coloco su clave. La B es el que le sigue, el 14, ¿sí? Entonces la B es el que le sigue. La C es el que le sigue, que sería... Uy, se me fue. ¿Cuál es el elemento? Ah, el fósforo, ¿sí? El que le sigue es la C, 15. Luego, la 16, ¿no hay? La 17, el cloro, está por acá. Que sería la E. Y la D... No, miento, 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 miento. No estoy palteando. La C es 19. La C está acá. Sí, la C está por ahí. Y, espérame. Y, pero, 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 la D es la D, ¿no? Esta es la D. Ahora sí. Entonces el elemento que está más hacia la derecha y más hacia arriba es la E, que es el cloro. Él es el que tiene mayor energía de ionización. A él es más difícil quitar electrones. En cambio, acá está el potasio. Potasio 19. Es un metal que le gusta perder sus electrones. No requiere mucha energía para arrancar electrones. Su energía de ionización es baja. En cambio, el cloro es la E. No. Clave, entonces, en la 33, casita, esa es la respuesta. Oh, perdón. Enano. Enano, discúlpame. Enano, estoy viendo mal. Ya me quiero ir. Perdóname, querías durar. Es enano, ¿sí? Es enano. 34. Casa. Considerando el sentido de la flecha en la tabla periódica, podemos afirmar. Ah, ya. ¿Quién está aumentando o quién está disminuyendo hacia acá? Dicen. Solamente dicen, voy a usar esta tabla. Voy a usar esta misma tabla para la 34. Dicen, te están diciendo hacia acá. ¿Qué pasa hacia acá? A ver, ¿el carácter no metálico aumenta hacia acá? No. El carácter no metálico aumenta hacia allá. Recuerda que por acá está el carácter no metálico. Falsa la primera. ¿La energía de ionización aumenta? No. Mira que la energía de ionización aumenta hacia allá. Ah, no hacia acá. Hacia acá disminuye más bien. Si hubiera dicho, hacia acá disminuye la energía de ionización, ahí sería clave. Pero no dice. ¿La electronegatividad disminuye? Sí, sí, sí. Porque la electronegatividad aumenta hacia la derecha. Si hacia la derecha aumentas, hacia la izquierda disminuye. Es obvio. Clave, entonces, casa en la 34. 35. Muy bien, Valerie. Muy bien, Cevitas. 35. En 1. Ok. La configuración electrónica del átomo, de un átomo, de un elemento X, es P5. Ya. Esto está sencillo, ¿eh? Si ubicas eso en la tabla periódica, es un elemento del grupo 7A. No es un metal alcalino. Su electronegatividad es alta. Su energía de ionización también es alta. No es de transición interna. Es un elemento del grupo A. Es un elemento representativo. Y, además, es capaz de formar el ión. Recuerda, criatura, que los elementos tratan de buscar la configuración de un gas noble. ¿Ok? Ese elemento, según la configuración que te presentan en la pregunta 35, es un elemento de grupo 7A. O sea, tiene siete electrones en su último nivel. Para llegar a tener configuración de gas noble, le falta uno. Para llegar a tener ocho en su último nivel. Como, por ejemplo, el argón o el triptón. Entonces, ¿qué le conviene a ese no metal? Ganar electrones. O sea, él tiene la tendencia a formar un ión con carga menos uno. Basta que gane un electrón. Ya es descartable. Claven a 35, entonces. Espérame. 36. A ver. 36. Voy a usar el mismo cuadrito para la 36. Ya te aburriste, ¿no? Esta es la ultimita, ¿ya? Esta es la ultimita, ¿ya? Ya con esto te dejo libre. Seguramente ya te quiere decir. Esta es la ultimita. 36. En el 36, nos dicen que hay una flechita hacia abajo. Estoy usando este mismo cuadrito, ¿ah? A ver, ¿qué dice? ¿El carácter metálico disminuye? No. Hacia abajo y hacia la izquierda, el carácter metálico aumenta. Así que, falsa la primera. El radioatómico también aumenta hacia abajo. El radio iónico o atómico también aumenta hacia abajo. Falsa. La energía de ionización disminuye. Eso es correcto. La energía de ionización aumenta hacia arriba. Si aumentas hacia arriba, hacia abajo disminuyes. Claven a 36 casita. Hasta ahí, criatura de Dios, porque ya estás medio cansadito. La cuarenta, la cuarenta. La cuarenta, la cuarenta. La cuarenta, la cuarenta. Falta cuatro, profe. Falta cuatro, por favor. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Yo no lo hago por mí. Yo lo digo por tía. Ya. No puedo dar más, entonces. Mi llamada. ¿Qué pasó? 37. En uno de los siguientes conjuntos de elementos, los que tienen mayor radio atómico son. ¿Ya? Recuerda que para tener mayor radio, tiene que estar ubicado más hacia la izquierda y más hacia abajo. Exacto. Entonces, ahí, de cada elemento, de cada grupo, entre litio, voy a usar esta misma, ¿ya? Entre litio, sodio y potasio, el litio está acá, el sodio está por acá y el potasio está por acá. Bueno, un poquito más arriba está, ¿no? Pero, está un poquito más arriba. Litio, sodio y potasio. ¿Qué dice la regla? Más abajo estés, eres más grandote. Tu radio es mayor. Entonces, el potasio tiene mayor radio. Ahí, el potasio. Buscas, entonces, donde hay potasio, escasa o dedo. Ahora, vamos al siguiente grupo. Dice, magnesio, silicio y azufre. Oye, estás hablando de elementos del mismo periodo, ¿sí? Estás hablando del magnesio, está por acá. El silicio y el azufre, están por acá. El silicio y azufre. Están en el mismo periodo. ¿Qué dice la regla? Mientras más hacia acá esté, es más grande. De estos tres, entonces, entre magnesio, silicio y azufre, el que está más hacia acá es el magnesio. Por lo tanto, él es el más grande. Del primer grupo, el más grande es el potasio. Y del segundo grupo, el más grande es el magnesio. Clave cachimbo en la treinta y siete. Treinta. ¿Qué pasó, Cebitas? ¿Todo bien, Sebas? Cebitas, ¿todo bien, hermano? ¿Estás bien? Todo bien. Perfecto. Treinta y ocho. ¿Puedo borrar esto? ¿En qué estarás, Brigitte? Concéntrate, mamá. Concéntrate, criatura. ¿En qué estarás pensando, amigo Brigitte? A ver. Treinta y ocho. Treinta y ocho, criatura. Muy bien, ¿ah? Muy bien. En general, en general, son un buen salón, gente. Y no estoy floreándolos ni nada. Pero son un buen salón. No, de verdad, son un buen salón. La mayoría de ellos se habría querido ir. Ya habría abandonado el salón. Ustedes están todavía acá. Bacán. Eso está. Perfecto. Son un buen grupo. Nunca cambien, ¿ah? Sigan así. Mejoren. Mejoren. Mejoren cada día más. En el siguiente grupo de álcomos, de iones, ¿ya? Ustedes dicen el que tiene mayor radio. Si te percatas, rapidito, aquí hemos visto una propiedad, una regla. Voy a escribirlos a todos. ¿Cuál, cuál, cuál? A ver. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Cuéntame. Son isoelectrónicos. Ya. Y en el caso de isoelectrónicos, ¿cuál era la regla? Menor zeta, mayor radio. Muy bien. El zeta y el radio son inversamente proporcionales, ¿no? Sí. Entonces, si todos son isoelectrónicos, en el caso de isoelectrónicos, si te percatas, todos ellos tienen diez electrones, toditos. Él tenía doce, pierde dos, tiene diez. Él es neutro, tiene diez. Él tenía ocho, gana dos, tiene diez. Él tenía nueve, gana uno, tiene diez. Todos tienen diez. En el caso de isoelectrónicos, mis hermanos, recuerda que hay una regla, que mi amiga lo acaba de comentar. Mientras mayor, o perdón, mientras menor sea tu zeta, mayor es tu radio. Más grande eres, mientras menor es tu número atómico. Esa es la regla. En la pregunta te están diciendo, el que tiene mayor radio. ¿Quién tiene mayor radio? El que tiene menos zeta. Y entre todos ellos, ¿quién tiene menor zeta? El oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno es el más grande de todos. Lo contrario también pasa, ¿no? Mientras mayor sea tu zeta, menor será tu radio. ¿Cuál será el más chiquitito de todos ellos? El que tiene menor radio es el que tiene mayor zeta. El más chiquititito vendría a ser él. Él es el más chiquitito. Él es el más chiquitito. Y mira la lógica. Son inversamente como mi amiga lo acaba de... Él es el más chiquitito. ¿Ve? Pero este es el más chiquitito. Z2. Él es el más chiquitito. ¿Ok? Entonces, claro, en la treinta y ocho. Casita. Treinta y nueve. Respecto a un elemento cuyo número atómico es veintitrés. ¿Qué podemos afirmar? ¿Qué marcaste en la treinta y nueve? Dedo. ¿Dedo? Ok. Gracias por no dejarme solo. Criatura de Dios. Por estar hablando. Por estar participando. Si no, sería aburrísimo, ¿no? Muy bien. Gracias, Sayo. Gracias, Dayanita. Treinta y nueve. Respecto a un elemento cuyo número atómico es veintitrés. Entonces, podemos afirmar que... Ya. Vamos a ver un elemento cualquiera. Voy a ponerle elemento M. En honor a una X. Entonces, vamos a poner el elemento M. Veintitrés. ¿Ok? Su número atómico es veintitrés. Aquí está su configuración para ver en qué estás. ¿En qué estás veintitrés? ¿En qué estás M? Dos P6. Tres S2. Tres P6. Tres P6. Cuatro S2. Y tres de tres. Ahí está. Veintitrés. Listo. Pertenece al grupo 3B. Ajá. A ver, vamos a ubicarlo, ¿verdad? Familia. Perdón. Periodo primero. Periodo. Periodo es el mayor nivel. Estás en el cuarto periodo. Ahora, grupo. Fíjate que está acabando en el orbital. Es un subnivel D. Si acabas en D, ya no eres un elemento representativo. Ya no perteneces al grupo A. Ahora perteneces al grupo B. Y los del grupo B los calculamos sumando los electrones que tengan esta forma. X más Y. O sea, dos más tres. Y como la suma es cinco, él está ubicado en el grupo 5B. ¿Pertenece al 3B? NEL. Está en el grupo 5B. ¿Tiene sus orbitales D vacíos? No. Acá hay orbitales D que están semillenos. ¿Tiene sus orbitales D llenos? No, tampoco. Están semillenos. ¿Corresponde a un metal de transición? Sí. Cuando eres grupo B, los del grupo B se conocen como metal de transición. Clave, entonces, en la 39 delito. Y 40. Esa es teoría. La profesión correcta es la ley periódica establece que las propiedades periódicas de los elementos dependen de sus pesos atómicos. No. No. La ley periódica dice que las propiedades periódicas de los elementos dependen de su número atómico, no de su peso atómico. Falsa la primera. ¿Las propiedades periódicas de los elementos están en función de sus números cuánticos? No. ¿Los elementos de un mismo grupo tienen igual propiedad química? No. A ver, déjame ver. Ya. Yo discrepo con la pregunta 40 porque las propiedades no son exactamente iguales. Hay ciertas variaciones. Por eso, lo más recomendable es que en vez de que diga igual, diga similar. Que no es lo mismo igual que similar, por si acaso. Similar es una cosa igual. Tú y yo no somos iguales. ¿Sí? Para empezar. Porque yo ya soy molinero y tú todavía no. No somos iguales. Pero somos similares. Porque los dos amamos a la agraria. Los dos queremos a la universidad agraria. Los dos nos gusta estudiar. A ti y a mí nos encanta divertirnos. A ti y a mí. Tú y yo nos portamos bien en casa. Tú y yo somos buenas personas. ¿Sí? Nos parecemos. No somos iguales. ¿Sí? Entonces, el oxígeno y el azufre, el oxígeno y el selenio, tienen un comportamiento químico similar, pero no igual. Ahí es igual, hay que borrarlo y hay que ponerle similar. ¿Los elementos de un mismo periodo tienen las mismas propiedades? No. Elementos de un mismo periodo no tienen nada en común. Los elementos del mismo periodo, como el sodio y el magnesio, lo único que tienen en común son el nivel. Los dos llegan en su configuración electrónica hasta el tercer nivel de energía. Nada más. Lo único que tienen en común es el nivel. Las propiedades no. ¿La tabla periódica tiene 18 periodos y 7 grupos? No. La tabla periódica tiene 7 periodos y 18 grupos. Clave en la 40 en la C, pero haciendo esa observación de que no debería ser igual, sino similar. Es lo que es. Listo, mis hermanos. Hasta aquí. Los he ayudado. Espero que me hayan entendido. Cuídate mucho. Nos estamos viendo el día viernes, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor. Cuídense mucho. Chao. Sube bastante. Aumentos. Aumentos.